Hoy vamos a platicar de una de mis pintoras favoritas, Leonora Carrington. Ella se caracteriza por tener un estilo muy subrealista, folclórico, donde mezcla muchas ideas, conexiones espirituales, de introspección, de su vida diaria, pero todo con una estela de fantasía y subrealismo, y parece que estás en un sueño, y hay veces que no sabes si es una pesadilla o un sueño. A Leonora Carrington le encanta representar figuras místicas, criaturas extraordinarias, y todo esto con una conexión muy íntima con ella y la pintura.